La Asociación de Voluntarias Vicentinas de Yucatán presentaron las actividades próximas a realizarse con motivo de la llegada de las Reliquias del Santo San Vicente de Paúl en Mérida. Del 22 de agosto al 5 de septiembre, las Reliquias recorrerán varios puntos de la ciudad, siendo los más destacados la parroquia El Buen Pastor y Santiago Apóstol, en donde se llevarán a cabo misas en alusión al santo los días 23, 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre. La Reliquia es una réplica exacta de cómo está San Vicente de Paúl en la Casa Madre en París y tiene en el centro, en el corazón, un relicario con una parte del cuerpo de San Vicente, lo que es por ser un santo, el santo de la caridad como le conocemos, pues hace que sea venerable. Por esa razón, pues para nosotros es sumamente importante. Las voluntarias vicentinas tienen una gran presencia en el Estado. Actualmente tienen nueve centros de beneficiencia en donde otorgan diversos servicios de caridad. Queremos invitar a la comunidad, a nuestros benefactores, a nuestros beneficiarios, a ex voluntarias vicentinas que por problemas de salud, por alguna circunstancia no están en activo, a que participen con nosotros y pues tengan esa alegría de pues estar ante la presencia de la Reliquia de nuestro fundador. Su principal objetivo es trabajar con y para los pobres y dada la trascendencia de la asociación, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo a San Vicente de Paúl, el cual se va a efectuar el 27 de septiembre, misma fecha de conmemoración al santo de la caridad. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Adelita Mesh, Notivision.